Pemex adeuda tres indemnizaciones en San Martín Texmelucan luego de que las familias de los deudos no llegaron a un acuerdo sobre la entrega del recurso. Yorea Hernández Corona, subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría de Gobernación, señaló que el dinero está disponible para las familias. Vamos a escucharlo. Pemex está en la disposición de entregar en este momento el recurso a quien definan los familiares. Ya depende de los familiares que se pongan de acuerdo o que se vayan a una situación de carácter legal, que bueno, ahí ya no podríamos definir si hay tiempo o no. Pemex está en la disposición de entregar el recurso hoy mismo.